Tenemos otro tema que tiene que ver con las clases, con lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y con las faltas que se computan o no aquellas familias que deciden no enviar a sus niños, niñas a la escuela. Acaba de salir hace un ratito nada más una nueva medida cautelar que firma un juez de la ciudad de Buenos Aires, el juez Guillermo Jeibler, que le recuerda al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no puede computar las faltas de aquellos alumnos cuyos padres hayan decidido no enviar a los chicos al colegio ante el temor de contagio del coronavirus. Esto ya lo había hecho cuando regía el DNU anterior y lo cierto es que el gobierno de la ciudad no respetó ese fallo. El juez le advirtió a la ministra Soledad Acuña que podría aplicarle una multa diaria de 50.000 pesos, como después salió el fallo de la corte, cayó el DNU, nada de eso pasó. Pero ahora ante el nuevo DNU le acaba de avisar que no puede computar la falta y le dio un día de plazo para informar a todas las escuelas de la ciudad que si los padres dicen mi hijo no va porque tengo temor de coronavirus, no solo no le pueden computar la falta, sino que además tienen que proveerle los medios para que puedan continuar su educación a distancia. Un dato más. Qué buen punto ese, Néstor. Ese es un punto fundamental porque hay muchas familias que objetan que no llevan los chicos y que cuando reclaman la virtualidad o el acceso a los contenidos de manera digital les dicen vayan y pidan la tarea. Efectivamente, claro. Pero lo que tienen que garantizarles es que los chicos que no van puedan seguir las clases por Zoom o por Classroom o por Meet o por cualquiera de las plataformas que le permiten estar sin estar presencialmente. Para esto es necesario que todos los chicos tengan su computadora y acceso a Internet. ¿Quién tiene que garantizarlo? Según este fallo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que además en la resolución sostiene que por la cantidad de casos que se están produciendo en la ciudad, la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia sanitaria y que esta es una causal más que suficiente como para que los padres quieran que sus chicos se queden en casa para evitarse el contagio de ellos y la transmisión hacia sus mayores. Muy claro, Néstor. Gracias.